Linares en el Chaco es una parroquia eminentemente productiva. La actividad agrícola y sobre todo la ganadera sostiene a sus familias, que desde hace muchos años atrás se asentaron en el lugar. La única vía de acceso a la cabecera cantonal siempre ha sido un problema. La demografía del terreno en uno de sus tramos complicaba la movilidad de productos y personas. De eso lo saben bien los transportistas. Antes, bueno, en pésimas condiciones, puro hueco y más estrecha, no va a darse modos para cruzar. Los transportistas, los amortiguadores y en verdad todo saque el traqueteo del viaje mismo, los fierros siempre se desgastan más rápido. Por aquello la prefectura de Napo realiza actualmente trabajos previos al asfaltado de un tramo de 2.6 kilómetros de carretera desde el Chaco en dirección a Linares, con una inversión que supera los 730 mil dólares. El asfaltado, la realización de cunetas, lo que es muro de gaviones, un canal de hormigón y también posterior a eso la señalización vial. La empresa responsable del contrato SP en Prodeco, quien a decir de sus técnicos, se está cumpliendo con lo establecido en los plazos y en los aspectos contractuales desde la prefectura. En este momento estamos en el tendido de la base, que es de 15 centímetros de los 2.8 kilómetros de longitud. Y la próxima semana, es decir, la última semana del mes, estamos programados ya ingresar con el tendido igual de la carpeta asfáltica de 5 centímetros. A la par de esta obra, con fondos entregados desde la institución provincial, el GAT Parroquial de Linares construye un nuevo puente carrozable más amplio en el mismo trayecto, con la finalidad de complementar el asfaltado. Estas obras generan expectativa a los usuarios. En una vía buena ya hasta uno se va más tranquilo, no se maltrata mucho en el viaje. Claro que sí, se ahorraría menos tiempo y a la vez también el carro se mantendría, porque los huecos hacen que se dañe un poco el carro. Si el estado del tiempo acompaña, el proyecto podría estar listo a finales del mes de julio del año en curso. En El Chaco, con imágenes y edición de Richard Escobar, Juan Carlos Urbina, Ali TV, tu televisión amazónica.